Pues en titulares y más tenemos los RECORDS Y MÁS ¡Órale! Vete mi Rafa A ver Te vamos a explicar la siguiente mecánica A ver Esta máquina, en primer lugar, se la pedimos prestada a Diego Armando No Y es para medir la fuerza con lo que Rafa y como todo equipo chileno le pega con fuerza Tenemos un récord de 907 A ver cuál es tu récord La de Diego Armando Esa no, esa Ahora te digo Hay que pegarle con la mano No 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 Es con el pie Es con el pie Esa no contó La mano de Dios Vuelve Pero ahora dime tú, si se puede o no se puede Si se puede Ah listo Si se puede Ahora si me desgarro el isquiotibial No, aquí tenemos a servicio médico Servicio médico Ahí está Cuidado papi Bueno le digo a Mari Pili que me haga un pasaje Ahorita viene Mari Pili para sobarte Ya le doy ¡Listo Rafa! 3, 2, ready, set, go! ¡Órale! 759 Aplausos para Rafa Ahí 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 Espérate mi Rafa, no ponte acá, ponte acá mi Rafa Espérate Rafa, vete Rafa Espérate Rafa, vete Rafa Ay no exagere No, dale wey Para que sea justo Dale mi Charlie, espérate Espérate, dale mi Charlie ¡Sí, se puede! ¡Dale! ¡Toma la doble! ¡Toma la doble! ¡817! ¡Mira! ¡Mira! No hay que hacer esta pose con el Don Carlos Hermosillo Sí, sí, sí Oye le pegó, le pegó además tres dedos Le pegó tres dedos Cuando hay técnica Bueno tú jugaste fútbol, ¿no? Sí, juego todas Juegas, o sea pero digamos Pero lo mío no es pegarle fuerte Oye compadre, la verdad te queremos decir toda la suerte del mundo en Si se puede Muchas gracias Yo sé que va a ser un exitazazazo por la conducción, por los jueces y por los invitados Esa es la idea y la idea es que la gente se divierta, que nos acompañe y que vaya encontrando semana a semana más retos, más desafíos, más diversión y más adrenalina Cuando quieras aquí tenemos dos contendientes el título ¡Eso! ¡Que nos vaya bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Que nos vaya bien! ¡Se those ja que te han dando los high知á signature videos! ¡Que nos vih forgetizi! ¡GLICIco! ¡Que nos vaya bien! ¡Si te han dandoAD! ¡Oillo!